Hola que tal, yo soy Yandy y esta vez nos encontramos en un nuevo video de GTA V Online Con vi un ver en el titulo, hoy hablaremos acerca de los servidores de DNS Para ganar dinero infinito, RP limitado, ser inmortal y técnicamente ser un hacker en GTA V Online Y mucha gente sabrá, los veteranos de GTA V, los que estuvieron desde el principio Sabrán que las DNS fueron algo muy popular y hicieron un boom en GTA V hace mucho tiempo Cuando apenas jugábamos en Play 3 y Xbox 360 Y que las DNS como dije están desde el principio en GTA V Online Y que ellas fueron parcheadas hace mucho tiempo Pero unos nuevos youtubers de la comunidad hispanohablante Volvieron a colocar las DNS, entre comillas, de nuevos populares Las volvieron a hacer que funcionaran, como dije, entre comillas Ya que esto es totalmente falso Pero antes de iniciar con toda esta información Me encantaría que me dejaras un like Y te suscribieras para más contenido diario de GTA V Online Y pues nada, si quieres que hagamos un sorteo de cuentas chetadas Recuerda dejar tu like Y seguramente mañana o pasado De los resultados del sorteo Los cuales aún no he dado los resultados Así que pues nada, aún puedes participar hasta el día de hoy Y lo único que tienes que hacer Es estar suscrito a mi canal Dejar like en este video Comentar algo positivo Y darle like a mi última foto de Instagram Y ya vas a estar participando en este sorteo Que como dije, va a acabar el día de mañana O pasado, ¿vale? Y ahora sí que sí, pasemos con el tema de este video Para no enrollarlos más, ¿ok? Como dije, muchos youtubers pequeños De la comunidad español hablante De los que les traemos trucos en español de GTA V Volvieron a colocar estas DNS de moda Diciendo que aún funcionaban O que habían encontrado nuevas DNS O cosas así Para engañarlos a ustedes Y simplemente querían ganar un poco de visitas, ¿no? Esto es algo totalmente falso Estas DNS es que estos usuarios Entre comillas Les trajeron Son falsas Y no funcionan, ¿vale? Además de esto Si por alguna razón del mundo Si yo que sé Si el mismísimo Dios Se baja Y hace que un ADNP funcione Pues obviamente Nos van a banear Ya que es esto Que ya Rostar Tiene algo muy concreto Con esto Ya lo conoce Y ya sabe que obviamente Cuando uno fue esto Usando un ADNP Y esto ya como dije Fue parchado hace mucho tiempo Por lo cual Si por alguna obra Como dije Del mismísimo Dios Hace que una de estas DNS Que funcione Automáticamente Te van a banear De GTA V Y como dije De estos usuarios No es que lo digan Que lo hagan por mala intención Aunque algunos Que otros sí Pero más que todo Lo hacen simplemente Porque quieren visitas Quieren que los apoyen Y yo en cierta parte Lo entiendo Pero es que Mentirle a sus suscriptores De esta manera Es algo que no me gusta Y por eso hago este video Más que todo Para informarles A todos ustedes Que estas DNS No funcionan Ni nunca funcionarán Si por lo menos Meten una de estas También se están arriesgando A que les quiten La seguridad De su propia red De internet ¿Vale? O incluso Que su Play 4 No coja Los servidores De GTA V Online Por el mismo Respecto De estas DNS Ya que las DNS Son algo muy grande Lo cual Ni siquiera Yo sé Completamente De que trata Pero más que todo Si eran unas DNS Que antes Hace muchísimo tiempo Funcionaban en GTA V Pero ya tiene rato Que no funciona ¿Ok? Entonces pues nada Este video Simplemente era para Explicarles esto A todos los usuarios Que hayan subido Un video de estos De DNS Simplemente para ganar visitas Yo recomiendo Que esto no lo hagan Esto es Engañar a sus suscriptores Y no viene bien ¿Vale? Entonces pues nada Yo espero que podas Dejarme un like Suscribirte Para más contenido diario De GTA V Online Yo soy Andy O Ghost O Me Quien Marme Nos estamos viendo En un próximo video Que tengas un bonito Resto del día Bye